Porque te quiero Deje esos montes y me vine a dar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el diez de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos Yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Se hace más corto el camino aquel De la que nace en el valle Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti Porque te quiero Deje esos montes y me vine al mar Por favor, Juan ¿Quieres callarte? ¿Qué te pasa, mujer? ¿No te gusta? Me duele la cabeza